Hola amigos que tal, recuerda que estás en Gol México. Colo Colo rechazó una oferta del América por Pablo Solari la última semana y los reportes indican que el equipo mexicano ya no piensa volver a tocar la puerta de los chilenos para fichar al argentino, quien veía en las águilas una gran oportunidad deportiva y económica para llevar su carrera al siguiente nivel. El conjunto azul crema ofreció 5 millones de dólares al Colo Colo, sin embargo, el equipo andino rechazó la oferta, pidió el doble por Solari y, en caso de pagar la cantidad, el futbolista tendría que permanecer en el club andino hasta noviembre, operación que al América no le gustó en ningún sentido. Ahora, con los contactos prácticamente rotos entre ambos clubes por el traspaso del futbolista argentino, Solari le puso fin a su silencio y decidió hablar sobre lo sucedido en una entrevista con el medio en cancha. El delantero asegura que siempre dará todo por el Colo Colo y su afición, sin embargo, señaló estar muy molesto con la directiva por truncar su fichaje con las águilas de Fernando Ortiz. Y no fue Pablo Solari. El viernes, de hecho, también en un partido amistoso no jugó. Y durante el amistoso de hoy, él se queda acá en el hotel de concentración. No fue a disputar este partido amistoso. De inmediato pregunté qué pasa con Pablo Solari, que por segundo partido consecutivo no va y no juega. Me comentaban que, obviamente, él está cabizbajo, está algo molesto por toda esta situación, porque él quiere partir a la América de México, porque obviamente no quedó conforme por el rechazo que hace Colo Colo a este primer ofrecimiento que llegó la semana pasada. Pero, como Pablo Solari me comentaban, ha tenido quizás la cabeza en varios lados, ha dormido mal, ha estado ansioso, ha estado pendiente de cómo se resuelve esta situación. Esto hizo que ha tenido manifiestos problemas físicos en los últimos días. Si él arrastraba, por ejemplo, me decían, una pugalgia la ha tenido de manera quizás con más dolor durante las últimas jornadas. Y me decían que es algo habitual, porque cuando quizás la mente está en varios lados, el físico también lo siente. Por eso Pablo Solari queda fuera también del partido de esta jornada, porque tiene algunas molestias y que obviamente van todo esto vinculado al tema que él está viviendo en los últimos días. Acá les voy a dar una información, porque en la reunión de directorio, llegó la semana pasada, donde rechazan esta oferta de la América de México. El directorio de Blanco y Negro llega a un consenso. ¿Cuál es el precio para vender a Pablo Solari? Y el precio que llegó el directorio de Blanco y Negro son 4 millones de dólares líquidos para el club. Rechazan la de la semana pasada porque eran 4 millones de dólares, pero a Colo Colo le quedaban cerca de 3 por el 20% de talleres y por todos los descuentos. Para vender a Pablo Solari, Colo Colo pide 4 millones de dólares líquidos para el club. Y la otra condición es que lo dejen terminar esta temporada, que va a terminar a principios de noviembre y que pueda jugar el torneo nacional y también la copa sudamericana. Ese es el piso o la condición que pone hoy Blanco y Negro para vender a Pablo Solari. Es difícil porque están comprando a jugar esa cantidad de plata, pero no para esperar que llegue en diciembre o enero. Es para que llegue a un refuerzo. Es un refuerzo, no es un chico sub-20, sub-21. No, no lo van a esperar en México. Ahora yo lo vendo, en esa plata yo lo vendo. Yo creo que está bien que el fútbol chileno luego debe retener a algún jugador, el tema de que se lo va a tener timado y le va a pasar lo mismo que a Alexis Sánchez en el Arsenal en ese semestre que se quedó. Lo que pasa con eso es un buen tema, pero yo creo que cuando tú rechazas una oferta de ese valor, digamos, y el sueldo que va a ganar ese futbolista, lo que acabas de decir, o sea, vale, te dejo, te sostengo, pero ¿con qué condiciones? Bueno, porque ahí el futbolista también está pensando en su futuro. Es difícil conjugar esos dos factores, uno, lo deportivo y lo otro, lo económico, que es demasiado importante. Pasó toda la vida, me chiste lo voy a decir, pasó toda la vida de pronto de que te entregaron un valor de lo que valías para afuera, para venta, pero te pagaban dos pesos. No estoy hablando que sea así con un Solari, estoy hablando de un ejemplo, digamos. Si yo valgo para una venta, también valgo entre el... Págame como jugador de 5.000 dólares. Eso es lo que de pronto es difícil conjugar, creo. ¿Cevichi? Es complejo porque uno escucha a los jugadores y me quedaría toda la vida acá, en mi casa, con una familia. Y está bien que piensen así, el problema es que cuando uno tiene esa posibilidad de irse y no se da por diferentes motivos, uno tiene un contrato, firmó un contrato. Y ese contrato es válido para el club y es para mí. Ahora, él tiene, como dice, el basato del derecho de decir, ¿sabes qué muchacho? La verdad que estoy enojado porque no me dejan ir. Y ustedes me trazaron 5 millones de dólares. Veamos las condiciones contactuales y yo me quedo tranquilo acá y ustedes me van a vender cuando crean necesario. ¿Sí? Pero tener un jugador así no vale la pena. O sea, a ver, y acá sí es complejo porque no es que él viene precedido una gran trayectoria diciendo, oye, llego ahí, juego y me voy. Es una casualidad o es un acierto más bien del que lo recomendó. Entonces, en dos años, o en un año y medio, él está haciendo la carrera de un jugador de 5, 6, 7 años. Entonces, tan mal en la vida no le ha ido. O sea, yo no sé, para mí el precio de venta es el que te ofrece en el momento. O sea, no, no, no. ¿Hay una posibilidad de renegociar su sueldo en caso de que se acuerde de esto? O sea, ya, llega la oferta de la América de México por los 4 millones en líquido. ¿Colo-Colo le va a pagar como jugador de 4 millones a Solari acá a final de año? ¿O eso está fuera de discusión? Es que mira, yo justamente preguntaba eso durante los últimos días y lo que me comentan desde Colo-Colo es que cuando a Pablo Solari le renuevan el contrato o Colo-Colo finalmente se queda con el 80% de su pase, él tiene un aumento de más del doble del sueldo de lo que recibía cuando llega a Colo-Colo. De hecho, ese es prácticamente, me decían, un gesto que tuvo Colo-Colo con el jugador, perfecto, te quedas, compramos el 80% de tu pase y él tiene un aumento importante de sueldo que también va de la mano con la oferta que rechazaron en enero de la América de México porque ya vino el club mexicano a buscar a Pablo Solari. Pero él me decían que tuvo un aumento importante de sueldo durante esta primera parte del año cuando él extiende su vínculo con Colo-Colo. Entonces eso también lo que decía el Vichy es algo que me comentaban desde acá, que él tiene un contrato con Colo-Colo, que el club hizo una apuesta por él y que la idea es que por lo menos aguante hasta el final de la temporada. Pero obviamente también, conversando con gente que está acá, me dicen que entienden al futbolista porque para él es una oportunidad deportiva porque en la América de México sabemos todo lo que es un club grande de esa parte del continente y además es un salto importante desde lo económico. En su carrera. Entonces, perfecto. Al jugador, esta analogía me hacían. Perfecto. Puede ser que tenga un gran futuro y lo vengan a buscar de Europa, pero puede ser que no. Puede ser que se lesione y que tenga que relanzar su carrera. Entonces, claro, para el futbolista es difícil intentar y quedar quizás como entre la espada y la pared para tomar una determinación. Porque puede ser que ahora tenga una gran oportunidad para ir a México, pero puede ser que en diciembre hay una oferta de Europa o puede ser que no. Y quizás esa oferta de México no va a volver. Espero que no se lesione porque no trabaja nunca más, pero en nuestras carreras siempre pasó lo mismo. O sea, cuando nosotros empezamos a jugar, quizás jugábamos, quizás no jugábamos, quizás lesionábamos, quizás... Quizás estuvo siempre en nuestras vidas. Claro, cuando empieza a poner muchas lucas uno se desespera. O sea, ¿cuánto gano acá? ¿Cuánto voy a ganar allá? Pero si yo fuese Solari y tengo 27 años, evidentemente es que digo, me quiero ir. Me quiero ir ya. A los 20, 21 años esperaría una oferta. Yo, con la experiencia que tengo como de jugador, esperaría una oferta mejor. Pero... Ahora, el precio, y lo repito y lo vuelvo a decir, el precio es lo que te pagan. Uno nos puede especular que va a valer más. Porque es verdad lo que usted dice, también puede valer menos. Y eso es una carta que uno tiene que jugarse alguna vez en la vida. Vichy, ¿y no será por eso también la... No digo la desesperación, pero sí las ganas de partir ahora de Solari, considerando que sabe que Colo Colo ya no está en Copa Libertadores y es difícil que valga más porque no va a poder mostrarse a ese nivel internacional? En Sudamericana. Sí, sí, obvio, pero no es lo mismo que en la Copa Libertadores. Pero igualmente se la pueden pelear. Yo creo que es un mito eso, de que tener que jugar a Copa Libertadores para que... ¿En serio? Para mí, sí, hoy todos los mercados están conectados y no hace falta... Antiguamente, claro, nosotros íbamos a Brasil y yo decía, ¿quién es? No lo conozco. Claro. Hoy no. Hoy hay aplicaciones que... Hoy meten tu nombre y sale de tus videos, tu estadística... Exacto. Hay videos míos que sacaron aplausos. Yo quisiera decir... Pero yo digo que... ¿Públicos? ¿Con estadística? ¿Públicos? Públicos no, pero lo puedo arrendar. Bien, eh. Solari es con holgura, pero con holgura. Lo mío también. El mejor negocio que ha hecho el fútbol chileno en años. Un fútbol que está lleno de empresarios y donde los empresarios son dueños de los clubes y donde habitualmente el margen de ganancia es mínimo. Están jugando a 31 años, 30 años. O sea, la imposibilidad de volver a venderlo es muy complicado. Yo te diría desde Darío Conca que no ocurría un negocio de este... Pero que tú traigas un juvenil y que el juvenil se devalore... Por eso, Darío Conca, ¿te acuerdas que lo propuso Manuel Pellegrini, que lo había tenido... Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.